Esto tiene como objeto fundamentalmente visibilizar la actividad. Esto no es como se cree solo lo que habitualmente se hace, que es entablar redes de contacto, hablar con posibles clientes, generar una muestra de nuevos productos, sino que también de lo que se trata es de que en alguna medida hacia afuera y hacia nosotros mismos, los riocuartenses, conozcamos lo mucho y valioso que hay de industria en Río Cuarto. Esto nos ayuda muchísimo a visibilizarla, independientemente de que aspiremos a que esto continúe y que esto sea una parte de la cosa. Lo que no hay que olvidar es que también de esto vive mucha gente en Río Cuarto. En ese sentido siempre se habla de un perfil industrial o no industrial de la ciudad que se debe apuntar a mayor industrialización. ¿Cuál es el análisis que realizan desde el CESIS acerca de esta situación? Nosotros al respecto de eso decimos y hemos estado siempre de acuerdo con lo que planteó en su momento un plan estratégico Río Cuarto. Nosotros creemos que Río Cuarto no debe ser una ciudad industrial, pero sí debe ser una ciudad con un importante sector de industrias, que es diferente, o sea, no es una ciudad solo para la industria. La ciudad tiene que tener más industrias y eso es lo que creemos.